Con la participación de representantes de varios municipios se cumplió en la ciudad de Buga el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca. CNNC Noticias Buga acompañó a este evento. La ciudad de Buga sigue siendo epicentro de eventos de carácter departamental. Es así como durante dos días puede ser el primer Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca. Este es el primero que hacemos presencial, lo hemos querido hacer en Buga. Es un encuentro de saber, es un intercambio de experiencias desde la diversidad, de la pluralidad porque el Consejo Departamental de Paz tiene la institucionalidad, la sociedad civil tiene integrantes de todo el Departamento del Valle del Cauca. Estamos aquí para reconocer esa identidad, para construir paz y para avanzar en una agenda que nos permita promocionar los derechos humanos en el Valle del Cauca. Este tipo de eventos cuenta con el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. La oficina tiene un papel muy importante en el fortalecimiento e implementación, puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Paz. La oficina viene acompañando no solamente al Consejo Departamental de Paz, sino que viene impulsando la creación, la conformación y funcionamiento de los consejos municipales en el Departamento del Valle. Hoy en día ya estamos acompañando aproximadamente a 24 consejos municipales, a 24 municipios. La realización de este primer Consejo de Paz Territorial tiene un objetivo. De que las diferentes regiones de Buenaventura, hasta Cartago, Zarzal, Tuluá, Jamundí nos cuenten, por ejemplo, qué pasó en el paro, en el tema del paro, qué ha pasado en el COVID, cómo se han podido las diferentes asociaciones, diferentes entidades, vivir en este proceso, que son muy significativos. Lo que pasó con salubridad, con el COVID, lo que pasó en el paro, son experiencias, digamos, tenaces, cómo operó el diálogo, cómo fue la confrontación, todo eso queremos saberlo para que ayudemos a promocionar la democracia y a resolver los conflictos de una manera civilizada, de una manera mediante el diálogo. Además de escuchar las experiencias y vivencias en los territorios, este programa contempla algunos proyectos de reactivación económica. Desde el Gobierno Departamental y el Consejo Departamental de Paz tenemos proyectos productivos, este proyecto, digamos, del Consejo Departamental de Paz lo vamos a apalancar con 50 millones para fortalecerlo, para la identidad, pero también tenemos proyectos para reincorporados, para víctimas del conflicto armado, para campesinos, que hacen parte del Consejo Departamental de Paz, de tal manera que podamos promocionar su participación y su expresión en la diversidad del Valle del Cauca. Con el resultado de la experiencia significativa en Bugá, se espera que los datos consolidados den la posibilidad de mejorar los entornos en los municipios del Valle del Cauca. Vamos a procesarla y tener un plan de trabajo que nos permita funcionar durante estos seis meses finales y durante los dos últimos años del mandato de la doctora Clara Luz, para que podamos promover la paz, construir democracia y promocionar los derechos humanos. Nosotros hacemos un acompañamiento técnico, un acompañamiento de orientación y también apoyamos en la medida de lo posible logísticamente el funcionamiento de estos consejos. Y para los municipios que todavía no hacen parte del Consejo Departamental de Paz, pueden empezar el camino. Es muy importante también entender que si es nosotros como Gobierno Nacional hacemos ese acompañamiento, quien lidera todo el ejercicio de implementación y conformación de estos consejos, es el Gobierno Departamental. Por eso nosotros trabajamos muy de la mano con la Secretaría Departamental de Paz. En la medida en que los consejos estén interesados, se contactan con la Secretaría Departamental de Paz y nosotros podremos prestar ese apoyo técnico. El intercambio de saberes y experiencias que se cumplió en el Instituto Mayor Campesino de Buga, permitió, entre otros puntos, abordar el análisis e intercambio de experiencias a propósito de las intervenciones en la actual coyuntura de movilizaciones sociales e incorporar los distintos enfoques diferenciales, incluyendo especialmente la perspectiva de las mujeres como constructoras de paz. William Hortado Loaiza, CNS Noticias, Buga.